Hoy nos reunimos en Madridejos precisamente para hacer una valoración de la importancia de nuestro mundo rural. El Partido Socialista de Castilla-La Mancha es el partido de esta tierra, especialmente el partido de la igualdad de oportunidades entre el mundo urbano y el mundo rural. Creemos que la ruralidad tiene que ser sinónimo de servicios públicos, de bienestar, de educación y de sanidad, de igualdad de oportunidades. Desde Madridejos queremos volver a comprometernos precisamente en esa hoja de servicios para la ciudadanía, en el medio rural, con la ley de despoblamiento, con la ley, en definitiva, que viene a consagrar la primera en Europa, la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos con independencia del municipio en el que vivan. Y es por eso que le quiero poner hoy en valor que precisamente Castilla-La Mancha hoy sea bandera, pionera, en estas políticas de igualdad de oportunidades entre lo rural y lo urbano que algunos empiezan a descubrir ahora, pero que en Castilla-La Mancha llevamos muchos años practicándola. Mientras que en otras partes de España se vive la escripación y la inestabilidad, Castilla-La Mancha compaje en la tierra de la estabilidad, de la moderación y del progreso. Es una buena señal que frente a la inestabilidad que ha provocado, por ejemplo, en Castilla y León, las jugadas cortas desde el punto de vista de las estrategias partidistas, olvidándose del interés general de los ciudadanos, en Castilla-La Mancha hoy vivamos con estabilidad, con moderación y con progreso, gracias al gobierno de Emiliano García Pagé. Gracias. Gracias.